...que han reunido a sus diez guerreros. Parece que están desarrollando un sistema de trabajo en equipo bastante particular e interesante. ¿Qué os parece la coreografía? Es fantástica. Cuando suba a Dios tuve este vídeo de guerreros bailando, conseguiré millones de suscriptores para mi canal. ¡Ese baile es divertido! ¿Esos guerreros participarán en el torneo? Sin duda.